Piratas del Caribe es el título de una franquicia cinematográfica de aventura fantástica y piratas, producida por Jerry Velázquez y basada en la atracción del mismo nombre del parque temático de Walt Disney. La saga Piratas del Caribe cuenta con cinco películas estrenadas y una sexta en producción. Los directores de las películas han sido, Gore Bebinski, Rob Marshall, y Joachim Dnini Spensandberg. La saga fue escrita especialmente por Tedelliat y Terry Rossio, además de otros escritores tales como Stuart Beatty, J. Woolpart y Jeff Nathansson. Las historias siguen las aventuras del capitán Jack Sparrow, Will Turner y Elizabeth Swann. Los personajes Héctor Barbosa y Yosame Ejib siguen a Jack, Will y Elizabeth en el transcurso de las películas. La cuarta película cuenta con Philip Swift y Sirina, mientras que la quinta película cuenta con Henry Turner y Karina Smith. Esta saga de películas se basa libremente en mitos y leyendas de los mares, como el pirata de E.B. Jones y su tripulación fantasmal a bordo del holandés errante, la mitología griega que incluye dioses como Poseidón, la nympha Calypso, seres como el Kraken y las sirenas, brujería y la vida de los piratas de la época. Retrata libremente al Imperio Británico, la compañía de las Indias Orientales, el Imperio Español y su relación con los piratas y corsarios. La serie comenzó con su primer lanzamiento en la pantalla grande en 2003 con Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, que recibió críticas positivas de los críticos y recaudó 654 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en un éxito total. Después de la primera película, Walt Disney Pictures reveló que preparaba una trilogía. La segunda película de la franquicia, bajo el título de Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest, fue lanzada tres años después. La secuela resultó exitosa, rompiendo récords de taquilla en todo el mundo el día de su estreno. El cofre del hombre muerto, como fue llamada en español, terminó siendo la película más taquillera de 2006, tras ganar casi 1.100 millones de dólares a nivel mundial. La tercera película de la serie, con el subtítulo En el fin del mundo, siguió en 2007 rompiendo récords el día de su estreno. Disney lanzó una cuarta película, Pirates of the Caribbean, On Stream Yard Tides, en 2011 en 2D convencional, digital 3D e IMAX 3D. On Stream Yard Tides logró también recaudar más de 1.000 millones de dólares, convirtiéndose en la segunda película de la franquicia en lograrlo y solo la octava película en la historia en lograr este récord. En 2015 Disney inició la filmación de la quinta parte de la franquicia, la cual se estrenó en 2017 bajo el título de Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, teniendo como fecha de estreno mundial el 26 de mayo. Películas Y Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra barra y None Y Piratas del Caribe, El Cofre de la Muerte barra y None Y Piratas del Caribe, En el Fin del Mundo barra y None Y Piratas del Caribe, En Mareas Misteriosas barra y None Y Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar barra y None Y Sexta Película barra y None Cortometraje Y Tales of the Code, Wedlucked barra y None Atracción None Adaptaciones al Cine None Planteamiento y Redacción A principios de la década de los años 90, los escritores Ted Elliott y Terry Rossio comenzaron el planteamiento para redactar un nuevo guián basado directamente en la atracción denominada Pirates of the Caribbean, situada en el interior de Disneyland. Los primeros bocetos escritos daban el rol protagónico a Will Turner, mientras que los piratas restantes buscaban simplemente un tesoro. Steven Spielberg mostró cierto interés en filmar el futuro proyecto al seleccionar a Bill Mary, Robin Williams e incluso Steve Martin como posibles candidatos para interpretar al personaje Jack Sparrow, al hacer el casting. Sin embargo, Walt Disney Pictures rechazó la realización de la película, a causa del entonces recién estreno de los Muppets y la Isla del Tesoro, cuya línea histórica también estaba basada en la piratería y búsqueda de tesoros. Personajes principales y equipo realizador Personajes Elenco realizador Escenarios y barcos Escenarios principales Port Royal La capital del comercio marítimo durante el siglo XVII en Jamaica aparece como locación principal dentro de la trilogía, preservando el mismo carácter histórico dentro del argumento. Es también el sitio donde se localiza la Compañía Británica de las Indias Orientales, por lo que sus puertos suelen estar resguardados frecuentemente por elementos al servicio de la Marina Real Británica, Conformando un territorio, al principio, gobernado por Ued Arbiswaan padre de Elizabeth. Isla de la Muerte Isla oculta ante la geografía cartográfica donde, el entonces sublevado capitán del Perla Negra, Héctor Barbosa y su tripulación esconden el tesoro azteca maldito de Hernán Cortés. Su aparición únicamente se limita al primer filme, pues a partir del quebrantamiento de la maldición, es mencionado brevemente en el segundo filme que desaparece en las profundidades del océano. Isla Tortuga Isla Real ubicada al norte de Haití y que pertenece a este país, habitada en ese entonces mayormente por piratas. Dentro del argumento en el primer filme, es el lugar idóneo para Jack Sparrow y Will Turner, quienes a bordo del barco británico robado HSM Interceptor y perseguidos por Barbosa, acuden ahí con el fin de reclutar su propia tripulación, finalmente integrada por Yosamee Hibbs, Ana Maria, Catan y Marty. Durante el segundo filme, Sparrow regresa a la isla junto a su nueva tripulación para reclutar a 99 marineros que, supuestamente, han de saldar su deuda con Dave y Jones. Entre los contratados se encuentra James Norrington, quien, desahuciadamente, llega al puerto tras su fracaso intentando capturar a Sparrow y el Perla Negra quienes lograron escapar al final del primer filme. Finalmente en el tercer filme, Tortuga solo es mostrada en las últimas escenas, como el sitio donde Hibbs y Sparrow son abandonados por Barbosa quien logra hacerse una vez más con el Perla Negra y su tripulación. Pelegosto. Es la isla tropical a donde arriba Jack Sparrow y su tripulación a bordo del Perla Negra, en su intento por escapar del Kraken controlado por Jones para cobrar sus deudas alternas, incluida la suya. Sin embargo, al encontrarse habitada por una tribu caníbal que al principio consagra erróneamente a Sparrow como su profético dios, pero al descubrir la inmiscuición de Jack, trata de capturarlo junto a Will, Hibbs, Caatán, Marty y la restante tripulación. Isla Cruces. Isla abandonada donde Jones mantiene oculto el cofre que contiene su corazón latente, y a donde Sparrow, Norrington, Turner y Swan arriban para abrir dicho cofre y apoderarse del órgano estirpado con el cual únicamente puede ser manipulado, e incluso asesinado, el capitán del holandés errante. El reino de Davy Jones. Consiste en una especie de purgatorio a donde llegan aquellos que han sido condenados por Davy Jones y han muerto en el océano. Debido al aprisionamiento de Sparrow en este lugar de condena tras su enfrentamiento directo con el Kraken, Tía Dalma resucita a Barbosa quien fuera asesinado previamente por Jack en el primer filme, que se une a la tripulación incluida Dalma, para guiarlos hasta el fin del mundo, la única manera de poder llegar a los dominios de Jones, liberar a Jack Sparrow y poder finalmente escapar con vida. Isla de los Naufragios y Cala de los Naufragios. Fortaleza impenetrable mencionada durante la reunión de la Hermandad Pirata como posible opción para la batalla final entre los nueve lores piratas y las embarcaciones de la Compañía Británica de las Indias Orientales, siendo capaz de resistir múltiples sitios sin sufrir daños considerables en su estructura. Singapur. Es visitada por Barbosa y la tripulación a su cargo tras su resurrección, con el objetivo de encontrar a Saofeng para robarle las cartas de navegación que indican el camino para llegar al fin del mundo y salir de los dominios de Davey Jones, embarcaciones y tripulación. Sin embargo, al ser asediados repentinamente por los oficiales de la Marina Real Británica, consiguen abandonar el lugar para emprender el recorrido hacia el fin del mundo. El viejo San Juan, Castillo San Jerónimo, Isla Palominito e Isla Mona, en Puerto Rico. Lugar donde ocurre una parte de las escenas de Onstream y Artaids. Florida. Lugar donde ocurre una de los hechos de Onstream y Artaids, y donde se encuentra la fuente de la juventud. Londres. Ciudad donde el rey Jorge II de Gran Bretaña recluta a Jacks Perrault para buscar la fuente de la juventud, con el fin de conseguirla antes que los españoles. Cádiz. Lugar donde el rey Fernando VI de España se entera de la existencia de la fuente de la juventud gracias al descubrimiento de Ponce de León. Triángulo del Diablo. Un lugar conformado por montañas tenebrosas en medio del océano, donde Jacks Perrault le tendió una trampa a Armando Salazar, capitán de la Armada Española, para dejarlo atrapado allí junto con su tripulación. Dicho lugar se desmorona en cuanto Jacks se desprende de su brújula e inconscientemente libera a los fantasmas del Silent Mary. S.T. Martín. Una pequeña isla perteneciente al Imperio Británico en donde habitaba Karina Smith antes de su encuentro con Jacks Perrault y su tripulación. Está bajo el cuidado de Scarfield, un malévolo y avaricioso teniente de la Armada. Hangman Bay. Lugar donde Jacks Perrault es forzado a contraer matrimonio, al que llega junto con Henry y Karina siendo perseguidos por Salazar. Isla de las Estrellas. Una isla con piedras preciosas que son la réplica exacta del firmamento, y a la que se puede llegar a través del mapa que ningún hombre ha leído, en el diario de Galileo Galilei. Tumba de Poseidón. Un lugar bajo el océano al que se accede luego de pasar por la isla de las estrellas, siguiendo el mapa en el diario de Galileo Galilei. En dicho lugar, se encuentra la tumba del dios de los siete mares Poseidón y su tridente. Barcos. El Perla Negra. El barco más veloz de todos los mares, capitaneado en un principio por Jacks Perrault. Fue construido por encargo de la Compañía Británica de las Indias Orientales bajo el nombre inicial de The Wicked Winch. Se dice que era un navío de velas negras, siendo hundido por una afrenta entre Sperrault y Lord Cutler Beckett para quien trabajaba como corsario inglés. Posteriormente, fue resucitado por Davey Jones a través de un acuerdo por el cual Sperou tendría que ser capitán del rebautizado Perla Negra por 13 años, tras los cuales debía servirle en el helolandés errante como integrante de la tripulación. Debido a que Jack intentó evadir el acuerdo, Jones envió al Kraken para hundir de nuevo el barco de Jack. Tras la desaparición física de Jack cautivo en los dominios de Davey Jones, Calypso fue a buscarlo junto a su intacto barco, logrando rescatarlo para iniciar la colosal batalla entre la armada inglesa y Davey Jones contra los piratas de cada uno de los mares del mundo. En ocasiones, el Perla Negra fue capitaneado por Will Turner, Héctor Barbosa y Elizabeth Swan, todos ellos tomaron su mando ante las ausencias de Jack como capitán del mismo HMS Dauntlass. Es el primer barco que aparece en la escena inicial del primer filme dentro de la serie. Pertenece a la compañía británica de las Indias Orientales, siendo capitaneado por James Norrington. Su encomienda más significativa es encontrar a Sperow y su tripulación a bordo del Perla Negra para encarcelarlos por el delito de piratería interceptor. Calificado por la Marina de Inglaterra como el barco más veloz en el Mar Caribe, aunque cabe destacar que el Perla Negra es más rápido, como se demuestra en la persecución antes de la batalla que sostuvieron ambas naves. Aunque es capitaneado originalmente por Norrington, fue robado por Sperow e incluso obsequiado por este a Ana María, una de sus amantes. También fue capitaneado por Will Turner en la batalla antes mencionada Edmbera Traidar. Es un barco alterno que está al mando del Capitán Bellamy, al cual aborda Elizabeth Swan para lograr trasladarse hasta Puerto Tortuga, en donde espera encontrarse con Turner. Después de que Turner roba la llave del cofre de Davey Jones, sube a bordo del mismo e intenta enfrentarse a el holandés errante, aunque el Kraken logra hundirlo por completo rápidamente el holandés errante. Barco capitaneado por Davey Jones. Luego de su muerte, asume la capitanía Will Turner. Al principio, tiene la misión de servir como medio de traslado para su capitán en su encomienda de guiar a los espíritus de todos aquellos que han perecido en el mar. Sin embargo, debido a la renuncia de Jones de cumplir la enmienda tras enterarse de que Calypso, su enamorada, no lo esperó en el puerto como él esperaba, el barco sufre una conversión total, convirtiéndose entonces en un barco escalofriante con una tripulación destinada a servir en el barco durante un periodo de 100 años, aunque tras el transcurso de dicho periodo los tripulantes conforman la estructura del propio barco, permutando sus tejidos y órganos como parte del mismo. En la segunda entrega de la saga, mientras el holandés errante persigue al Perla Negra, se dice que contra el viento es capaz de atrapar a cualquier barco. Sin embargo, con el viento a favor, el Perla Negra sigue siendo el navío más veloz. En la tercera parte de la saga, se dice que el Perla Negra es el único barco capaz de dejar atrás al holandés errante, por lo que se entiende que este es el segundo barco más rápido de los que surcan los mares HMS Endevar. Capitaneado por Lord Catlar Beckett, al final es hundido por el holandés errante y el Perla Negra Emperatriz. Capitaneado por Saofeng. Tras la muerte repentina de este a causa de un ataque sorpresivo del holandés errante, es capitaneado por Elizabeth Swan el Venganza de la Reina Anna. El terrorífico barco de Edward Teach, Barba Negra. Es capitaneado por Barbosa tras la muerte de Barba Negra el Santiago. El barco de Ponce de León. Está escondido en una montaña. Tiene que tener equilibrado el mismo peso de cada lado o caería hacia la playa HMS Prahabadans. Barco que usan Barbosa y los soldados del rey de Inglaterra para ir a la bahía de Cabo Blanco. Es hundido allí por las sirenas lleno de hombres del rey Daeyinggal. Pequeño barco desgastado que es capitaneado por Jack Sparrow y conformado por su tripulación en reemplazo temporal del Perla Negra Silent Mary. Un antiguo barco de la Armada Española que fue capitaneado por Armando Salazar, quedando atrapado en el Triángulo del Diablo por obra de Jack Sparrow. Resurge como una embarcación fantasma aparentemente desmoronada, de aspecto tenebroso y esquelético Manarch. Barco de la Marina Británica donde tripulaba Henry Turner Essex. Barco británico propiedad del Teniente Scarfield. Alianzas y Código Pirata. Alianzas. East India Trading Company. Marina Real Británica. Corte de Bredrin Imperio Español. Cofradía de los Hermanos de la Costa. Código Pirata. Durante toda la saga los piratas parecen seguir un código de conducta específico para piratas, que consiste en unas directrices a seguir para un buen orden en esa anárquica sociedad de filibusteros. El código al que hacen referencia es un código pirata recopilado por los famosos piratas Henry Morgan y Barza a la Miura Abbas. Ambos redactaron códigos pirata, y el de la saga de películas parece ser un código donde se recopilan los siguientes acuerdos. Y tenemos derecho a declarar parlamento en cuanto a la persona que lo pronuncie será llevada ante el capitán de los enemigos para llevar a cabo negociaciones estando desarmado por su tripulación hasta llegar a un acuerdo. 2. Aquel que caiga detrás se deja atrás. 3. Coge todo lo que puedas, no dejes nada de vuelta. 4. Se dejará al pirata abandonado con una pistola y un único disparo para acabar con su vida si corre el miedo de morir de hambre. 5. Solo el rey de los piratas será capaz de declarar la guerra y durante la guerra solo el rey de los piratas podrá declarar el parlamento. 6. Mi el rey de los piratas será elegido por los nueve señores piratas con una pluralidad necesaria para la elección, cualquiera que sea encontrado sobornado se le disparará y matará. 7. Combate para huir. 8. Honestamente es la mejor política para alguien más. 9. Estate seguro de que el ron nunca falta y nunca intercambie en el ron. X. En caso de duda, dispara al mono. Principales productos y mercadotecnia. Bandas sonoras. Piratas del Caribe menos 25 canciones más 3 pistas extra. Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl menos 15 pistas. Pirates Remixed menos 9 pistas. Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest menos 12 pistas más 5 bounas. Piratas del Caribe, En el fin del mundo menos 13 pistas. Piratas del Caribe, En el fin del mundo Remix menos 5 pistas. Piratas del Caribe, Soundtracks 3 Charles Calexian menos 4 discos con 55 pistas y un DVD bounas con 3 capítulos acerca de la composición musical de las bandas sonoras en las películas de Piratas del Caribe. Pirates of the Caribbean, Onstream y Artides menos 18 pistas. Pirates of the Caribbean, Dead Man's Tale no tales menos 18 pistas. Videojuegos Además de los videojuegos oficiales que se han comercializado a partir de 1992, han surgido algunas versiones inspiradas por la atracción original de Disneyland en la cual también se basa la franquicia fílmica en julio de 2003, tiempo en que La Maldición del Perla Negra se estrenaba en Hispanoamérica, la compañía rusa desarrolladora de software aquella, desarrolló un videojuego al principio llamado Seadox 2, posteriormente renombrado como Pirates of the Caribbean, para PC y Xbox basado. En el argumento de la primera película, bajo licencia de la Disney Company. En el 2000, Walt Disney World Resort en Florida estrenó la atracción mecánica Pirates of the Caribbean, Battle for Bacanir Gold, la cual consiste en que los visitantes al parque comandan su propio barco pirata virtual tratando de hundir en batalla a los barcos adversarios. El diseñador de software Ron Gilbert afirmó que el videojuego The Secret of Monkey Island desarrollado por LucasArts en 1990, además de estar basado en el libro en costas extrañas, está basado en la atracción de Pirates of the Caribbean de Disneyland, al igual que la serie derivada bajo el título Monkey Island conformada por el juego ya mencionado y sus secuelas Monkey Island 2, Lechuk's Revenue, The Curse of Monkey Island y, finalmente, Escape from Monkey Island. Una edición especial del juego de mesa Monopoly sobre Piratas del Caribe fue sacada a la venta. Una versión alterna del juego Batalla Naval basada en la franquicia de Piratas del Caribe fue producida por Hasbro bajo el título de Battleship Command. Recepción Taquilla